Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, 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 Bobbi Craft sacó dos peluches de desvero de esa chicha, vamos a reaccionar este video. Bienvenidos a Minecraft Mania. Han pasado seis meses desde que atrapé a este tipo y Bobbi no viene a salvarme. Ok, la animación de Minecraft. Ok. Después de que el canal de Bobbi Craft está en la casa, ya que estaba grabando el video. La próxima vez que te quedes atascado en una dimensión no te voy a volver a salvar. Ya, ya, no te enojes. Por lo menos te encargaste de ese tipo. Y te olvides de introducciones. Te lo dejo en la casa, también. Lo está vigilando. No hay forma de que se escape de todos modos, Bobbi. He traído conmigo de mi superdimensión, el experimento del cual estoy más orgulloso. El súbdito perfecto, la mascota perfecta, la forma de vida definitiva está en la máquina del tiempo. Pero si yo no vi nada en la máquina del tiempo. A ver... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Wow! ¡Están súper adorables! ¡Qué monos son! ¡Son súper tiernos! ¡Me dan ganas de apachurarlos! ¡En verdad acabas de crear los súbditos más fantásticos que he visto! ¡Veamos qué son capaces de hacer! ¡Salchicha! ¡Siéntate! Eh, comandio, ellos no siguen orden eso. ¿Por qué no se sienta? ¡Sí! ¡Son los súbditos perfectos! ¡Son mis súbditos! ¡Salchichas! ¡A él! ¡No, no, comandio! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡No te vengues! ¡No te vengues! ¡A la próxima te rescato más rápido! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Aaah! ¡No tienes! Oye, comandio, pero entonces si hay salchichas mías y de chayni, eso nos hace controlarlos también. No, solo yo y comandio chiquito. Comandio chiquito, haz que intenten atacar a Repiti. ¡Aaah! 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 Un sombrero negra. ¡Aaah! 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 Por primera vez en este canal, a un Chayniu Salchicha, que dios mío tiene un color verdecito esmeralda super bonito! Y no solo eso, también tenemos a Repitiou Salchicha, y con su hermosísimo color morado, ahora la familia de Commandiooo está completa y junta. Bueno, en forma de salchicha, ¡ pero están juntos! Pero eso no es todo, parece que Commandiooo se ha atraído a... el zorro morado extraño Que me has seguido durante estos días Recuerda habermelo topado en la dimensión De Len dominando la superficie Pero según ustedes en los comentarios me han dicho Que aparecen muchos videos Y eso me da un poco de miedo ¿Qué los intentas hacer, zorro morado? Pues eso lo vamos a descubrir más adelante en el canal Pero, ¿por qué adquirir un Comandiu salchicha? Utilízalos como identificador de maletas Cuando salgas de vacaciones Pídele a estos súbditos de Comandiu Que trabajen más que Mojang Utiliza un Comandiu salchicha como bola antiestrés Muy relajante Úsalos como tus llaveros Come deliciosas salchichas en tu desayuno Te sirven de adornos para tu mochila Serán perfectas decoraciones para tu arbolito de Navidad Y así conviértelos en pequeños peluches Y completa tu colección Así que, ¿qué estás esperando? Corre y consigue tu pack de Comandiu salchichas Aquí abajo en la descripción En la página de Makeshift Estarán disponibles menos de un mes Si lo compras en los próximos 7 días Tendrás 10% de descuento automáticamente Y te recuerdo que se empiezan a enviar a finales de febrero Pero tenemos algo más Vamos a Minecraft Bedrock Aquí viene hablando de cosplay Y viene hablando de otras cosas Y ya de ahí ha terminado la formación de los peluches Que son las que le he interesado O bueno O bueno amigos Recuerden suscribirse a Ubicrand También suscribirse a mi canal Y lo vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!